El alcalde distrital Alfonso Elhash junto con los líderes de la comunidad del centro se han reunido en mesa de trabajo para tratar los temas de primera mano sobre la infraestructura en ese sector. Existen unas iniciativas muy importantes que son las instancias en las cuales la alcaldía hace parte y ellos tienen voceros, también está el concejal del centro, las comunidades y estamos construyendo una agenda donde está el tema del colegio, el tema del acueducto, temas de participación en educación, en deportes, en cultura, entonces construir esa agenda es la primera fase para que esté todo en el plan de desarrollo. El plan de desarrollo para el 2020 se pondrá en marcha desde el próximo 16 de febrero en beneficio al corregimiento. El tema de la Villa Olímpica, tenemos el tema de la vía de la ceiba al monumento del trabajador y el tema del acueducto, un escenario múltiple para desarrollar diferentes actividades deportivas en el corregimiento del centro. Por su parte, los líderes de esta comunidad afirman que su participación y vigilancia será constante para trabajar de la mano con el gobierno local, verificando cada paso que se avance en el plan de desarrollo vial, estructural y económico para el corregimiento del centro.